Hay dos maneras de visualizar esta ciudad en el 2024. La de la inseguridad y la falta de servicios públicos y la falta de calidad de vida que les dio Clara Brugada a la gente en Iztapalapa estos años. O la de Santiago Taboada que le dio seguridad y que le dio servicio y calidad de vida en Benito Juárez. No es clasismo, es quién quieres que te gobierne, cómo quieres que te gobiernes. A mí me da mucho gusto ver cómo Clara va a un parque en Benito Juárez y está iluminado. Hay una velaria, hay un gran escenario. Y yo irme a la unidad de habitación del Vicente Guerrero y ver cómo está el parque prácticamente lleno de basura. Ahí están las imágenes. Cómo estaban las luminarias completamente apagadas y cómo la gente se queja inclusive de que tiene familiares desaparecidos. Inclusive la candidata de Morena, su historia no es de triunfos. La primera vez que se hace delegada en Iztapalapa es porque gana un Juanito. Ella no gana la encuesta. La gente en la ciudad no la prefiere. Y es hoy la candidata de Morena. Por eso les vamos a ganar. Santiago Taboada, precandidato todavía. Precandidato. La jefatura al gobierno de la Ciudad de México por la alianza entre el PRI-PAN y PRD. Gracias por acompañarnos aquí en este espacio de entrevistas de Político MX. No, muchas gracias, mi amigo Juan. Muy contento porque hoy estamos aquí después ya de muchos meses ya con la precandidatura única, una precandidatura que le va a dar a esta ciudad un cambio. Lo platicamos el otro día con Jorge Romero. Precisamente sucedía el tema de Adrián Rubalcaba. Y para empezar con cómo se ha procesado tu candidatura y lo decías bien, la has venido trabajando desde hace muchos años, desde hace muchos meses de manera muy intensa y de pronto se presenta esta decisión de los presidentes del PRI-PAN-PRD de decir, terminamos con el proceso interno, terminamos con las primarias y nos vamos directamente con Santiago Taboada. ¿Cómo fue ese momento y cómo se llegó a esa decisión? Pues mira, tú sabes, nos inscribimos el día miércoles. Sabíamos desde el convenio de coalición porque eso se escribió, se presentó ante el instituto y nos lo explicaron a cada quien en cada uno de los partidos que este método tenía primero la única posibilidad de ser registrado tenía que venir con el aval de los tres dirigentes nacionales, con el órgano del frente. El segundo, que en cualquier momento, inclusive ya en el registro, se pudiera cancelar el proceso por cualquier escenario que tuviera que ver algún acuerdo político. En fin, que es algo normal en cualquier método, en cualquier proceso. Y bueno, yo el día viernes recibo la llamada del presidente nacional del PAN, de Marco Cortés, de mi partido. Me dice, se llega al consenso que el único candidato que tiene o el único precandidato que tendrá el aval de todo este órgano eres tú. Hay por lo menos en la mesa un par de encuestas que fueron públicas en donde tú te mantienes a la cabeza. Eso fue lo que me comentó. Y bueno, y el consenso de estas tres dirigencias es acompañarte a ti en la precandidatura única. Esa es, vamos a decir, la parte de la historia que yo tengo, la parte de la historia que me toca. Y bueno, la asumo con muchísima responsabilidad y pensando, como yo lo dije desde el día que me registré, sabiendo que primero el enemigo no está en casa, no está en la alianza y el enemigo y el adversario está fuera. Está precisamente en esto que le tenemos que dar a la ciudad como es una opción distinta para el proceso electoral del siguiente año. Para terminar con este tema, ¿qué te parecen las actitudes y las posiciones que ha tomado Adrián Robalcaba? Y si has hablado con él, si piensas hablar con él, si harán algún esfuerzo. Sin duda. A ver, creo que los primeros días es difícil porque, pues obviamente, él al igual que yo, pues estaba buscando esa nominación. Y yo la verdad es que siempre lo he dicho y lo he dicho en público, lo he dicho en primado, yo lo respeto. Y yo no iba a abonar en ningún momento alguna descalificación ni hacia él ni absolutamente nada porque lo importante era cuidar al frente. Y yo por eso, ese, vamos a decirle, ese capítulo, le doy vuelta y por supuesto que siempre estaré buscando la posibilidad de platicar y de sumar, ¿no? en ese ánimo me parece que es como vamos a ir trabajando las próximas semanas. Ahora, hablando del tema de ciudad, hablando del tema de tu campaña, ¿cómo estás pensando conformar a tu equipo de campaña entendiendo las problemáticas que tú ves en la ciudad? A ver, como alcalde Benito Juárez has estado muy claro en temas como la seguridad, pero muy antes que nada, el tema del agua, el tema de la educación y de las escuelas. Conocemos muy bien esa agenda, pero hablando más en términos políticos, estratégicos, con tu equipo de campaña, quizá con una eventual propuesta de gabinete, no sé, ¿cómo estás viendo? Nosotros la idea es dar un anuncio próximamente, precisamente en muchos nombres, muchas hombres y mujeres que estarán acompañando este proyecto, que es gente con capacidad aprobada, con responsabilidades previas en el ejercicio del gobierno, ya sea de la Ciudad de México o inclusive a nivel federal, gente que tiene, por supuesto, pues ese feeling en los temas y ese conocimiento en los distintos temas que le preocupan a esta ciudad, pero hay un elemento adicional, la pluralidad. Nosotros vamos a encabezar un proyecto de pluralidad, lo que es esta Ciudad de México y que tanto la sociedad civil como las diferentes fuerzas políticas se vean representadas, porque yo lo he dicho y lo sostengo, en este proyecto es un proyecto en el que vamos a caber todos y en el que, por supuesto, el lugar que tendrá el PRD, el PRI, el PAN y la sociedad civil será relevante para la construcción de un proyecto opositorio, un proyecto de cambio en esta ciudad. Morena, dicen que no conoces la ciudad, que conoces Benito Juárez, pero que Benito Juárez es una burbuja que no refleja la realidad de las ciudades, de pronto tienes discursos muy polarizantes, de pronto tienes también una organización territorial demográfica polarizada Poniente Oriente, ¿cómo presentar un candidato, cómo presentar una candidatura con estos señalamientos y por otra parte con el conocimiento que tienes de la Ciudad de México? Pues mira, yo esta ciudad la he recorrido desde hace muchos años, la conozco bien, tuve responsabilidades, vamos a decirlo, de ciudad desde hace muchos años, desde mi formación política, me encanta ir al Oriente, llevo prácticamente el 80% de mis visitas han sido al Oriente porque a la gente hay que decirle y hay que mostrarle otra manera de vivir en la Ciudad de México, lo que no les gusta es que nos esté viendo también en Iztapalapa, lo que no les gusta es cómo nos están recibiendo en Xochimilco, lo que no les gusta es que nos están abriendo la puerta en Gustavo Madero, en estos lugares en donde siempre decían, yo me acuerdo hace unos meses, ¿cómo va a entrar Santiago Taboad de Iztapalapa? Bueno, en la Colonia Renovación con más de 20 mil personas, ahí hubo un notario público avalando la presencia de quienes ahí viven y del cómo, lo único que nos están pidiendo es vivir mejor, lo que nos están pidiendo es que las cosas que hicimos en Benito Juárez las llevemos a sus colonias, en que llevemos los servicios públicos de calidad a un lugar de donde hace mucho tiempo les fallaron. A esta ciudad le han fallado durante décadas, el mismo grupo político, ahí están prácticamente los resultados de sus gobiernos y ahí está la gente que quiere en esta ciudad una alternativa que le dé futuro a la ciudad y por eso a mí me da mucho gusto poder y tengo la autoridad para pararme en Iztapalapa y decir que sí pudimos hacer un diferenciador en la ciudad cuando goberné una parte de la ciudad y ellos no pueden pararse en Benito Juárez para decir lo mismo de sus gobiernos. No es polarizante, esa es la realidad. Hay un dilema, nada más hay dos maneras de visualizar esta ciudad en el 2024. La de la inseguridad y la falta de servicios públicos y la falta de calidad de vida que les dio Clara Brugada a la gente en Iztapalapa estos años o la de Santiago Taboada que le dio seguridad y que le dio servicio y calidad de vida en Benito Juárez. ¿Cómo quieres vivir los próximos seis años en tu ciudad? Esa es la realidad. Lo demás son discursos políticos. Ahí están las realidades. Yo creo que si tú le preguntas porque lo he hecho a la gente a la que he visitado, ellos lo único que te piden es que en el lugar en el que viven puedan vivir mejor. nos decía una vecina la vez pasada en la Sierra de Santa Catarina que lo único que me pedía era que su colonia estuviera igual de bonita que las de la Benito Juárez. Eso es lo que quiere la Ciudad de México. No importa dónde vivas o si tienes mucho o tienes poco, solamente que vivas bien, que tengas calidad, que el metro no se te caiga, que por supuesto los hospitales de la Ciudad de México no estén tirados como hoy están y esas son condiciones que ellos que le van a decir a la gente después de tantos años que ahora sí van a cambiar que ahora sí la gente en la ciudad va a vivir bien. No es cierto, no ha pasado, no pasó, no está pasando y por eso la gente en la ciudad está teniendo una buena recepción con nosotros. Por eso a mí me da mucho gusto ver cómo Clara va a un parque en Benito Juárez y está iluminado, hay una velaria, hay un gran escenario, pues porque ella puede visitar nuestros parques y la recibimos así y yo irme a la unidad habitacional Vicente Guerrero y ver cómo está el parque prácticamente lleno de basura, ahí están las imágenes, cómo estaban las luminarias completamente apagadas y cómo la gente se queja inclusive de que tiene familiares desaparecidos. visita recíproca como decimos en el fútbol. No es un tema de clasismo. No, es que no es clasismo, es quién quieres que te gobierne, cómo quieres que te gobiernen, quién quieres, qué resultados quieres y es precisamente la diferencia, no tiene que ver con al contrario, yo lo que quiero es igualar la cancha, yo quiero que ese parque en esa unidad habitacional esté muy bien, que la gente no se tenga que trasladar a uno de Benito Juárez para poder vivir una seguridad, para poder tener un espacio público de buena calidad. Yo no quiero que pase, yo no, yo quiero que en la ciudad, insisto, no importando dónde vivas, vivas bien. bueno, yo creo en el tema de la legalización de la marihuana con fines, por supuesto, también médicos, que se han hecho planteamientos diferentes, recreativos, recreativos, me parece que sí hay que entrarle a esa discusión, creo que hay condiciones para hacerlo ya en la Ciudad de México y yo en esa, solo en esa me quedaría. La otra tiene otras complicaciones de salud pública, otras complicaciones, me parece, en términos hasta de seguridad pública. No creo en la militarización, estoy en contra, creo que la seguridad pública y más la de esta ciudad tiene que venir con un acompañamiento y con un robustecimiento de carácter civil. Te lo digo como una definición, como jefe de gobierno, las Fuerzas Armadas serán nuestro último recurso, no nuestro único recurso. Para operaciones de inteligencia y para operaciones especiales, no para el patrullaje como hoy está en muchos puntos de la ciudad. Yo no creo ni en la criminalización de las mujeres y para mí este tema tiene que ver con una visión de salud pública. No puedes permitir que en este momento de la historia de este país una mujer acuda a un lugar clandestino y en donde pueda perder la vida. En eso no creo. Por supuesto que el gobierno y el Estado tiene que garantizar las condiciones mínimas de seguridad para las mujeres en términos de salud, de derechos, etcétera. Y eso para mí es una definición. Ni un paso atrás de ningún derecho. Hoy están suspendidos todos los espectáculos públicos que tengan que ver con maltrato animal. Así definidos por un juez. Mientras tanto no se definan este tipo de amparos. No pudiéramos entrar a una discusión de fondo del asunto. Hoy están suspendidos. Hoy inclusive la Plaza de Toros está ocupando como un espacio de conciertos, de espectáculos públicos. Pero hoy en día está suspendido y hay inclusive una discusión importante en el Congreso sobre esta definición que aparte es quien lo tiene que discutir. Es un tema que tiene que seguir en esta ciudad discutiéndose. Hoy en el Congreso está, pero sobre todo primero se tendría que resolver porque hay una ley vigente en el tema del maltrato animal. Santiago, hablabas de grupos políticos y ahorita está la discusión en el Congreso de la Ciudad de México respecto a la ratificación o no, la permanencia o no de Ernestina Godoy, una fiscalía que te ha señalado a ti, que ha señalado a otros panistas con respecto a irregularidades sobre todo en temas inmobiliarios. ¿Qué opinas de Ernestina Godoy? ¿Qué opinas del proceso que está llevando a cabo y cómo ves también este tema a lo largo de estos próximos meses de pre-campaña y campaña? Pues mira, primero decirte que en verdad es una tragedia en esta ciudad tener una fiscal como Ernestina Godoy y no voy a hablar de lo que tiene que ver con la persecución política que emprendió en mi contra en los últimos tres años. Voy a hablar de su papel en los temas que a la gente le lastiman y le duelen. A esta ciudad le duelen las personas desaparecidas, a esta ciudad le duelen los colectivos de las madres buscadoras, a esta ciudad le duelen los feminicidios, a esta ciudad le duelen los asaltos y hoy tienes en la ciudad una fiscal que no recibió, que no atendió a las víctimas, que ahí están estos colectivos de madres buscadoras, que les hubiera encantado que con la misma fuerza con las que esta fiscalía presentó solicitudes para intervenir mi línea telefónica y para intervenir pues obviamente en diferentes momentos mi localización, mis llamadas, hubieran, hubiera sido igual para encontrar a estas personas desaparecidas, yo creo que estas víctimas, estas madres buscadoras, lo único que creían es que el mismo esfuerzo esté en el, para perseguir a un opositor que para perseguir o para encontrar a una de sus hijos o sus hijas, esa es la gran tragedia de la ciudad, no puede presumir una cosa más, ahí están sus redes, lo único que ha presumido es esta campaña de persecución hacia la oposición, más allá de cualquier otro dato, ahí está, seguridad no ha mejorado, el tiempo de respuesta de los ministerios públicos no ha mejorado, la investigación no ha mejorado, es más, lo que se avanzó muchas veces en investigación lo hizo la Secretaría de Seguridad, no lo hizo la Fiscalía, entonces, a la luz de sus resultados, de ser una persona que no está capacitada para ser fiscal de esta ciudad y si le quedara tantita vergüenza, ella no debía de haber presentado su ratificación, creo que es una tragedia que esta ciudad, una de las ciudades más importantes de este país, tenga tan poca atención a las víctimas y a la justicia y por eso creo que se tiene que ir y se va a ir y los números ya no le dan para quedarse, ya el PAN, el PRI y el PRD se manifestaron en contra de su ratificación y me parece que eso es un acto de fuerza política pero también de congruencia social y yo creo que lo mejor que le va a pasar a esta ciudad es que se pueda dar la oportunidad a que alguien sin agendas políticas pueda impartir justicia en esta ciudad. En caso de que tú llegaras a la jefatura de gobierno ¿empujarías por investigaciones en contra de Ernestina Godoy y en contra de Claudia Sheinbaum? Mira, yo no voy a gobernar con retrovisores. No lo harías. Yo voy a ver para adelante. Hay demasiados problemas en esta ciudad como para intentar o más bien como para dejar de atenderlos y voltear a ver a tus enemigos. No, no. A ver, yo te lo digo. Yo no voy a hacer lo que me hicieron a mí. Yo voy a ver para adelante. A la gente, mira, a la gente no le importan o no le interesan los problemas de los políticos. La gente lo que le importa es quién le va a arreglar el problema del agua en su casa, quién le va a arreglar el problema del transporte para que no haga cinco o seis horas porque se retrasó el metro, quién le va a arreglar o quién le va a dar seguridad para que cuando sus hijos vayan a la escuela o sus hijas vayan a la escuela no las violenten, no las acosen, no las asalten. la gente en esta ciudad está más preocupada por quién le va a resolver el tema de salud, quién le va a dar un medicamento a sus abuelitos, a sus abuelitas, quién le va a atender cuando necesite una operación de urgencia y no tenga que pagar en una clínica particular cualquier intervención de estas de emergencia. Eso es lo que quiere la ciudad. Lo demás, insisto, es traer retrovisor, no lo voy a traer, voy a resolver los problemas de esta ciudad, voy a gobernar esta ciudad y por supuesto darle a esta ciudad futuro, qué es lo que necesita, no pleitos, no venganzas, no es mi estilo, no lo pienso hacer, pienso darle para adelante. En cuestión de números y en cuestión de encuestas, a ver, hay diferentes encuestas pero más o menos te ponen 10, 15 puntos abajo de Clara, Brugada, uno, ¿por qué crees que Morena sigue adelante en esta ciudad? Por lo menos en las mediciones, en las fotografías que estamos viendo y se entiende que a final de cuentas son encuestas y dos, ¿cómo darle la vuelta también a esos números? Primero, yo esta película la vi en el 21, ni una encuesta, ni una encuesta, es más, te acordarás, nos ponían 20, 25 puntos, nos decían que íbamos a gobernar dos, tres alcaldías, nada más. ¿Qué pasa en la ciudad? La ciudad está muy cansada, la ciudad, también la gente tiene mucho miedo en que pueda ser evidenciada o le puedan retirar los programas sociales, mucha gente a la que han encuestado pues contesta lo que al final pues piensa que pudiera ser un servidor hasta de la nación, ¿no? yo veo un escenario distinto, nosotros estamos teniendo un pulso en tierra muy diferente, la gente nos está diciendo inclusive con estas mantas colgadas en sus casas que ya no quieren que ya no quieren este gobierno y yo estoy convencido que esto poco a poco también va a ir teniendo y va a ir tomando otra fotografía, insisto, hoy gobernamos más de la mitad de la Ciudad de México, hoy, bueno, si en el 21 hubieran sido las elecciones hubiéramos ganado la jefatura de gobierno y yo veo, insisto, y pulso y palpo otra realidad, no voy yo a entrar en este asunto de cuáles y cuáles no, pues insisto, son muy variables como de un día para otro, te dicen que estás a 25 y en otras te dicen que están a 10, ¿no? es muy variable, como tú dices, sin hablar de una u otra, pero yo lo que te puedo decir y te lo puedo decir con esa certeza, vamos a ganar la ciudad, se está reflejando, imagínate el entrar a un escenario ya con prácticamente 6, 7 meses, entrar a estas distancias que se han venido acortando, pues es el reflejo de que la gente quiere ver un cambio en la ciudad, yo estoy convencido, no habría manera de entrar a las zonas que ellos gobiernan si la gente estuviera contenta y satisfecha, no habría manera de haber entrado a Gustavo Madero, a Iztapalapa, a Xochimilco, como hemos entrado, donde mucha gente inclusive en contra del gobierno ha estado yendo a los eventos, te pongo un ejemplo, en el sábado en Xochimilco, el gobierno bloqueando la sede, la gente se organizó, se montó en una calle, a quienes vivían en esa calle les prohibieron salir, la gente desde las ventanas nos empezó a expresar ese apoyo por miedo obviamente a tener alguna represalia, pero el sentimiento, el ánimo es otro, yo he vivido esta ciudad durante toda mi vida y electoralmente en los últimos 23 años y hoy se sienten cosas muy distintas y por eso te lo quiero decir, vamos a ganar la ciudad, estamos y hoy la gente que trabaja en esta ciudad, que vive en esta ciudad si quiere vivir mejor, aspira a esta gente a vivir mejor, fíjate, es increíble que ahora sí este, hasta, hasta Clara inicia sus espectáculos, sus anuncios diciendo que es de la Benito Juárez, lo que quiere decir es que ellos no tienen no tienen cara para irle a decir a la gente que quiere vivir mejor en esta ciudad que ellos son la solución y en este caso pues ahí están los resultados y hay que preguntarle a la gente que vive en cada alcaldía que gobernamos cómo se siente mejor, cómo vive mejor y ahí están las respuestas del proceso electoral que estoy seguro vamos a ganar el próximo año. Oye, sé que no es un tema de preferencias porque lo hecho hecho está y el hubiera no existe y demás pero hubieras preferido a Omar García Jarfuch por encima de Clara Brugada hablemos de resultados y hablemos de capacidades y hablemos de números entendiendo que Omar fue un aspirante que tuvo una mayor intención de voto en la encuesta en la que finalmente se deciden por Clara Brugada pero tu campaña hubiera cambiado hubieras preferido a uno de los dos en ese sentido. Yo lo decía que cualquier cualquier candidato que fuera de de Morena nosotros íbamos a estar íbamos a competir íbamos a hacer un esfuerzo importante yo hoy creo que inclusive la candidata de Morena ni si su historia no es de triunfos ella la primera vez que se hace delegada en Iztapalapa es porque gana un Juanito y a ese Juanito después de la victoria lo hacen renunciar y la segunda y el segundo escenario es que ella no gana la encuesta la gente en la ciudad no la no la prefiere y es hoy la candidata de Morena por eso les vamos a ganar por eso muchas cosas más por eso y por su mal gobierno y porque la ciudad está sumida en una crisis muy compleja de servicios de seguridad de transporte y por supuesto como tú dices ya no hay uno no puede visualizar algo que ya no es lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos en competencia nosotros estamos con la con los resultados con la experiencia de que le vamos a ganar la ciudad a Morena el siguiente año hablas de una ciudad gobernada por la izquierda durante durante muchos años y hoy en estas ideologías y en estas líneas que se borran y no se borran de pronto queda la duda ¿quién es Santiago Tawada ideológicamente? ¿qué es el pan que puede ser un pan diferente del de la Ciudad de México al pan de Guanajuato o al pan de Querétaro o al pan de otras ciudades? si yo te preguntara ¿por qué vas tú? ¿y qué significa tu nombre y tu persona como candidato? ¿y qué significa el pan de la Ciudad de México en cuestión de plataforma ideológica? ¿qué dirías? primero yo me considero como un humanista es decir yo todo lo que en lo que creo y lo que he puesto en términos de mis definiciones es poner en el centro a las personas y por eso creo más y por supuesto confluyo más en esta en esta manera de visualizar ¿no? el contexto ideológico y por supuesto eso tiene que ver con garantizar derechos eso tiene que ver con poner por encima de las definiciones a las personas y por supuesto en un respecto irrestricto a la ley yo como siempre he dicho la moral pública es la ley lo demás son cuestiones personales en las que puedes tú pero quien quien tiene la responsabilidad de gobernar tiene que hacerlo en función de priorizar y sobre todo de respetar lo que hoy lo que hoy ya tenemos en la ciudad que aparte te lo quiero decir yo soy un panista de otra generación yo soy un chilango de otra generación yo he vivido en estas definiciones en estos cambios en la ciudad de México prácticamente en toda mi vida adulta yo soy un egresado de una universidad pública entiendo perfectamente esas realidades soy un orgulloso egresado de la UNAM en donde se han dado los debates más importantes en los últimos bueno me parece que en la vida pública de este país a la cual no le tengo miedo los conozco los viví yo me acuerdo yo era estudiante de la facultad de derecho y vivimos la discusión del desafuero en la facultad y ahí precisamente en estos grandes cambios que ha tenido la ciudad ahí ha estado y he entendido precisamente como en los espectros ideológicos tenemos que buscar posiciones plurales posiciones incluyentes posiciones diversas pero por supuesto de respeto y restricto a las personas a sus derechos y en eso en eso creo y eso lo he defendido inclusive públicamente si pudieras tener un superpoder cuál sería híjole yo creo que el superoído escuchar todo lo que pasa me dicen la metiche si pudieras cambiar algo de tu vida ¿qué cambiarías? ¿para qué o qué? yo creo que nada no me arrepiento en nada jamás en mi vida me he equivocado de nada en la vida te puedes arrepentir claro que sí ¿cuán idiomas hablas? ¿qué? el español y inglés es el español es el modo de negociar ¿cómo es un día en la vida de Santiago Taboada? buena pregunta hermano me levanto empiezo a resolver algunos temas por teléfono después empiezo a tener reuniones prácticamente todo el día aprovecho y como ya sea en una comida de trabajo entonces tenemos una o dos cenas ¡qué buen servicio! más o menos entre once once y media a una nos estamos durmiendo deporte favorito para ver fútbol ¡vamos equipo! deporte favorito para practicar fútbol también soy mega pambolero equipo favorito los pumas cristiano o messi 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 ¿por qué? a ver lo que pasa es que él tiene talento nato la última la típica ¿quién es el contacto más famoso que tienes en tu teléfono? ¡híjole! piensa 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 el Beto García y me da muchísimo gusto el Beto García claro el Mecaxa cuando era capitán el Pumas fue obviamente el capitán de la selección nunca había fallado un penal en selección nacional costó el mundial el 94 sí no yo imagínate ahí sí ¡el Beto! le menté muchas veces ya estaba chavo estaba en segundo secundaria en segundo primaria perdón estás loco pues sí es que te clasifican como debe ser te lo digo más allá de que seguramente hay con algún algún otro personaje pero por eso digo que es el más famoso que tengo sí lo era Santiago Taguada muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Político y como decíamos que sea la primera de muchas ahora ya como candidato y como candidato ahora que se venden las elecciones muchos temas que tocar y sobre todo creo que la ciudad le urge debatir y le urge debatir visiones tú puedes debatir pues no sé adjetivos eso me parece que no abone nada lo que abona es visiones modelos eso es lo que está en juego en la ciudad el modelo que quieres en los próximos años Santiago gracias gracias